Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, aquí todo el fútbol de la América, el fútbol internacional, el fútbol mundial en un solo lugar, y fuera de eso si se suscriben y activan esa campanita, van a poder ser ganadores como Wilber López, nuestro último ganador que ganó camiseta, estaba suscrito, activó la campanita, entró en vivo con sorteo, contestó una pregunta en el chat y ganó, por el canal y por la tienda Pasión Americana, a propósito de todo lo que quieran de la América, ahí, llamen al 311-823-3376, calidad, servicio y buenos precios. Muchachos, nos ayudan con el like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. ¿A quién vemos ahí? A Juan Camilo Portilla. Jugadorazo. Sin dudarlo, la mejor contratación de América en este 2022. Llegó, gustó y se quedó. Tanto así, que América lo va a comprar, ya se lo anunció Alianza Petrolera, eso se ha sabido hace algunas semanas, o se supo. Carlos Orlando Ferreira, el presidente de Alianza, comentó hace pocos días que ya América lo hizo oficial, pero que falta el tema de la compra del 50%. Y este jugador ha despertado interés en muchas partes, tanto así que el propio presidente de Alianza dijo, ojalá no lo compren, pero bueno, se quedará en América. Y el propio Portilla habló sobre lo que ha sido el rendimiento del equipo y lo que será el próximo partido de mañana ante Junior. ¿Ok? Y hay una novedad importante con él para ese partido. Portilla volvió a la lesión que lo sacó de competencia el semestre pasado, recordemos. Se ha consolidado en la titular del América, con Guimarães ha jugado todos los partidos y es pieza clave en el andamiaje del equipo de Guima. En la previa de este partido de mañana, que tendremos acá desde las 3 con previa y directo, en el canal Transmisión, para que nos acompañen, abro sobre la actualidad del equipo y el regreso al Pascual con público. ¿Ya? Comentaba Portilla lo siguiente. Contentos por el trabajo que estamos realizando. Sabemos de la necesidad que tenemos de sumar y para eso es el trabajo de la semana, para ajustar las cosas que nos han hecho falta en los partidos y para tratar de buscar los resultados. Con el pasar de los partidos hemos aplicado la idea del profe. Partido a partido se ha visto eso. Hemos mejorado mucho. Esperemos que en este partido con Junior podamos mejorar y hacer respetar la casa. Para nadie es un secreto que del semestre pasado a este hay una mejoría en la defensa. Incumplimos con poder sacar el arco en cero. Y Portilla, pues de verdad, mañana ante Junior va a ser nuevamente doble 5 con Sierra. ¿Ya? Doble 5 con Sierra y podrá estar un poquito más atrasado. Recordemos que Junior juega con 3 volantes en línea. Eso lo hace Juan Cruz Real como lo hacía en América en su momento. Y América tendrá que contrarrestar eso. Por esa situación, Portilla seguramente estará más retrasado con Sierra. ¿Ok? Sobre ese tema, una dupla que se ha consolidado, que está mostrando grandes cosas, la de Sierra y Portilla. Yo por eso les digo, muchachos, sé que algunos dicen no, pues si no renueva Sierra conseguimos otro tal. Y yo les digo, ¡ah! 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 Se me destien pronuncie los dientes. Muchachos, ya hay una cosa buena que encontró Guimarães. Portilla con Sierra esa pareja. ¿Cierto? Si se va a Sierra, otra vez a buscar una pareja en el medio campo. Sí, regresa Luis Paz. pero recuerden que lo que todos estaban esperando es ese momento para que juegue paz cabeza de área, Sierra y Portilla acompañando ¿si o no? y sobre eso decía haciendo dupla con Sierra vamos bien hablamos mucho, nos sentimos muy cómodos y le hemos aportado mucho al equipo desde esa posición excelente, esa es de las cosas que ha mejorado en las cosas que ha mejorado América muchísimo en el filtro en la mitad y por eso la defensa no se ve tan mano a mano, estos dos jugadores meten buscan, tal vez han claudicado en la parte ofensiva por orden del técnico ¿cierto? no los vemos siendo tan protagonistas, pero en la parte defensiva hay que destacarlos, y sobre el tema de volver a tener a la hinchada decía, para nosotros tener a la hinchada y verla es lo mejor la motivación más grande que podemos tener es la hinchada y esperamos que nos acompañe si muchachos eso si les digo pues no hay otra cosa sino llenar mañana ese Pascual por el partido por el rival porque hace tres meses no vemos a la América porque se necesitan los puntos el América necesita el respaldo del público póngame ahí van a ir a qué tribuna como en el partido bueno sus comentarios también ¿si o no? y además de esto porque este puede ser un arranque como he venido insistiendo maravilloso para la América ganarle un equipo de campañillas como Junior que para mí es la mejor nómina de Colombia ¿ok? decía además un punto que hay que tener claro y que América tiene que aprovechar Portilla decía seguramente en Junior vengan confiados vienen haciendo las cosas bien acaban de clasificar ante Nacional pero tenemos que pensar en nosotros para sumar lo que necesitamos en la tabla así es hay que demostrarle a Junior hacerle sentir ese peso de la hinchada de la América y sacar los tres puntos no hay más América no puede seguir en el puesto 13 y ganando se va a acercar en los ocho o si no se va a meter con dos partidos menos y Portilla comentaba nosotros a todos los rivales los vemos a la cara somos un equipo grande y sea cual sea rival tenemos que salir a ganar los partidos totalmente de acuerdo hay que salir a ganarlo y no hay mañana para el América hay que sumar de a tres de a uno no rinde y estamos apoyando al equipo y yo les digo mañana lo ganamos mañana lo ganamos Mechita lo leo que es lo que más le gusta de Portilla que piensas de esa pareja no sería grave que se desbarate para el próximo año si cierran o renueva o cierre reemplazable no sé ustedes me lo dirán en sus comentarios respetuosos si les ha gustado el video regálenos un like compartanlo en redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita pasión de un pueblo twitter arroba la Mechita 11 y arroba Jairo Lartes recuerden también el grupo el grupo y el Instagram para hinchas de la América de Cali de Mauro Rivera con excelente información yo comento ahí también y si tienen una fecha especial para alguien con alguien que quieren no lo olviden en Bogotá María Antonia Scandi llama tienda online detalles desayunos sorpresa lo que quieran para que queden como unos reyes o reinas el whatsapp es 312 517 3287 dicen que lo vieron acá en la Mechita y tendrán grandes sorpresas muchachos no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto